Hola que tal, como están mis queridos oyentes, sean todos ustedes bienvenidos de vuelta a una semana más de su emisión favorita, obviamente Radio Lasalle, el día de hoy me encuentro con mi gran amigo, compañero y locutor Rocco Ruiz, como te encuentras el día de hoy? Y bueno Emiliano, como siempre te lo digo, un gusto estar aquí contigo trabajando, me encuentro todo bien, pero también algo cansado por el tema de que ya estamos en semana de exámenes y es una de las partes más duras, más complicadas del semestre, pero ni modo, hay que darle con todo. Hay que darle, sí, bueno justamente como lo dices, llevamos ya cuatro días de exámenes y digo cuatro porque recordemos que el lunes fue a sueto y creo que eso nos dio un bump muy fuerte de que pudimos descansar, que se venía pesado con trabajos y así, pero a todos los radioescuchos les deseo que se saquen su diazote y que les vaya muy bien en esta primera etapa de exámenes del año, verdad? Sí, así es Emiliano y también recordando que pues tuvimos a sueto, fue un día más de descanso que nos cae como anillo al dedo, un día más para poder estudiar y nuevamente te digo Emiliano que gusto estar aquí contigo, pero cuéntanos, cuáles van a ser los temas que vamos a estar tocando en esta emisión del día de hoy? Muy bien, pues te comento que como primer invitado más que nada tenemos a Evelyn Siller, quien nos va a hablar acerca de las misiones lazayistas y todo lo que conllevan, después de ella vendrá Astrid González, quien nos hablará acerca del tema muy importante de la salud mental y para concluir este episodio tendremos el tema de la inteligencia artificial en la educación con el hermano Balán, que sí, sí lo conoces, ¿no? Lo tomamos muy seguido en los pasillos, este, y aquí como todos saben la inteligencia artificial ha agarrado o ha tomado mucha fama en estos últimos años, así como en, le hemos visto en muchos, en muchos lados, ¿no? En texto, en imagen, incluso en video, ya hay, ya hay, ya hay ideas que te hacen videos, que te hacen voces y la vemos muy, muy seguido, más en esta época. Así es, Emiliano, como bien dices, son buenos temas y muy interesantes, algo que es muy, muy de buen gusto es que tuvimos el tema de la salud mental justamente en este mes, que es el mes de la prevención del suicidio, así que vamos a un pequeño corte comercial y no se vayan que enseguida volvemos con, dímelo, dímelo a ver, Cris. Volvemos con Radio La Salle. Y estamos de vuelta y ya estamos más que listos para iniciar el video. con esta primera entrevista, como les comenté antes, estamos aquí con Evelyn Siller, bienvenida Evelyn. Muchas gracias. Para que nos hable del tema de las misiones y Evelyn, platícanos un poquito más, primero de nada, tu nombre completo, tú se dinos tu nombre completo, por favor. Bueno, muchas, muchas gracias primero por haberme invitado a este gran episodio de Radio La Salle. Claro que sí, claro que sí. Y pues justamente ya como lo comentaron, yo soy Evelyn, Evelyn Siller Gómez, y el día de hoy vengo a hablarles sobre la importancia de las misiones. Muy bien, Evelyn, pasando a lo que es la primera pregunta, ¿pudieras contarnos un poco sobre la historia de las misiones? Y también que si tiene alguna colaboración con alguna institución local como el gobierno o también con alguna entidad del poblado. Claro, mira, primero, el hecho de realizar misiones va con uno de nuestros valores lazayistas, que yo sé perfectamente que ustedes saben cuáles son. Fe, fraternidad y servicio, ¿no? Entonces, las misiones vienen de esta necesidad y gusto también, porque al final del día es algo que a nosotros nos gusta hacer, ayudar al prójimo, ¿no? Nosotros tenemos dos actividades en el año, unas son en el mes de octubre, el mes de octubre es el mes de las misiones, donde todas las universidades, escuelas, primarias, no sé si ustedes en algún momento cuando estaban chiquitos, hacían las quermesas sus mamás para poder juntar como estos recursos para poderlos enviar, ¿no? Los eventos promisiones. Es correcto. O la semana misionera, yo me acuerdo perfectamente. Bueno, justamente este tipo de actividades es para poder recaudar fondos y poderla enviar a diversos instituciones o lugares como ya más específicos. Este semestre y desde el anterior tenemos la misión de ayudar a RUMBEC, que es una comunidad que se encuentra en Sudán del Sur. La Salle generó una escuela para que los niños pudieran estudiar y el hecho de que nosotros estemos recaudando fondos es justamente no para su educación, sino para su alimentación. Porque pues alimentar a varias personas, diría, alguien por ahí, son varios supers, ¿no? Entonces, si lo que ellos más necesitan ahorita es dinero, entonces lo que estamos haciendo son diversas actividades para poder recaudarlas. Porque viene desde la idea de que si tú no te alimentas bien, pues no tienes la energía para estudiar, como cuando nos decían nuestras mamás, ¿no? De que desayuna antes de irte a la escuela porque si no te vas a quedar dormido. Exactamente. Y contestando la pregunta del tema, si tenemos algunos convenios o participaciones con otras asociaciones, sí, de hecho tenemos una lista de más de 80 personas o asociaciones a las que ayudamos, pero ahorita te podrá decir que una de ellas es Caritas. Y lo hacemos como de forma muy cercana. De hecho, tenemos varios alumnos que están apoyando ahorita en el comedor para los migrantes. Van ciertos días de la semana y ayudan justo a prepararles sus alimentos y poderlos repartir, porque pues tenemos muchas personas en situación de migración aquí en la comarca lagunera. Muy bien, muchas gracias. Y ahora yendo un poquito a un punto más general, ¿podrías decirnos cuáles son algunos de los proyectos más destacados que se han llevado a cabo dentro del ámbito de misiones? Claro, mira, voy a iniciar y le voy a empezar a hacer promoción ahorita a las actividades que ya empezamos a realizar y las que también vamos a estar haciendo durante este semestre. Primero ya iniciamos con la tardecita mexicana, que ahí al final del día la ganancia de todas las personas que estuvieron vendiendo. De hecho, tú estuviste ahí apoyándonos con tus hielitos. Muy ricos, muy ricos. Apoyando justo a las misiones. Todas las ganancias van destinadas, como ya lo mencioné anteriormente, hacia Rombec y esta es una de las primeras actividades que hemos estado realizando. Sin embargo, ahora estamos planeando muchas más. De hecho, estamos trabajando en conjunto con la carrera de Mercadotecnia, con la maestra Ilse, para poder hacer diversas actividades para que justo ahora los alumnos, y no solamente salga como del Departamento de Bienestar y Formación o de nuestra comunidad, sino que también los alumnos participen. Y creo que para mí y para todos es muy valioso el hecho de que como alumnos ustedes puedan decir, maestra, ¿y qué tal si a lo mejor hacemos esta actividad? O a lo mejor vamos a hacer esta otra. Entonces, para mí eso es muy como fructuoso, el hecho de que tengan la iniciativa de querer participar. No voy a hacer un spoiler todavía como de las actividades para que puedan revisar nuestras redes sociales y puedan estar al tanto de cuáles van a ser las que estaremos realizando. Sin embargo, sí me gustaría decir que muchas de ellas son para abiertas al público, por si quieren ustedes invitar a sus papás, a la novia, a la amiga. O sea, no nada más para gente de la universidad, es para... Para todo. Aquí todo el mundo está invitado a poder ayudar. Oye, Belín, y la siguiente pregunta a lo mejor puede ser complicada porque no depende tanto... Depende más que nada de los testimonios de otras personas. ¿Y qué tipo de impacto social tienen las misiones en la vida de las personas? Sin duda es indiscutible que tienen un impacto muy alto. Brevemente les voy a contar una anécdota. Yo toda mi vida universitaria huí de las misiones, ¿no? Yo evité a toda costa ir a las misiones porque se me hacía un momento complicado, ¿no? O sea, alejarme de mi casa nueve días, a lo mejor estar viviendo situaciones que en ningún otro momento me tocó vivir. Pero en el momento justo cuando llegan y me dicen oye, te vas a ir de misiones, no como pregunta. Pues dije, va, me voy a entregar, lo voy a vivir. Y realmente les puedo decir sin temor que si bien uno aporta mucho a las personas que viven en las comunidades y ellos aprenden mucho de nosotros, creo que nosotros aprendemos mucho más de ellos. O sea, es un aprender a aprender, tanto de las personas que nos reciben como nosotros que vamos y estamos allá. O sea, definitivamente, y a lo mejor puede sonar hasta un poco cliché, soy una persona diferente. O sea, hay una Evelyn antes de ir a misiones y una Evelyn después de hacerlo. Entonces, si de verdad tienen algún miedo o no sé, no se animan, yo les diría que se dieran la oportunidad de verdad, de verdad, de poder vivir las misiones porque nada se le compara. Y es justo lo que mencionas que, por ejemplo, yo he convivido con personas que han ido a misiones y me cuentan lo mismo que tú. Me has dicho que no quieren ir, lo niegan y al momento de ir regresan siendo otra persona. Entonces, yo creo que esto es lo que representa eso de las misiones en la comunidad de las ayistas. O sea, que más que nada, tú eres la persona que se lleva el mayor aprendizaje por lo que te empiezan a contar y lo que empiezas a vivir con la gente de allá. Y pasando a lo que es ya la última pregunta, nos gustaría dejar alguna invitación para que vivan la experiencia de misiones. Entonces, Evelyn, es tu espacio para invitar e incitar a las personas. Muchas gracias. Bueno, justo como ya se los mencioné, dénse la oportunidad de poder vivir esta experiencia porque al final del día es una experiencia que se los aseguro les va a encantar, ¿no? Hay una frase que me encanta, creo que no me hizo sentido hasta que me fui a misiones, que es, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Tal cual. Esa es nuestra misión aquí. Y como las ayistas, creo que en algún momento o en alguna etapa de nuestra educación, tendríamos que hacer una acción o tener o vivir la experiencia de poder irnos a misiones. Y justo, o sea, también invitarlos a que puedan sumarse comprando boletos para las rifas que vamos a estar realizando, que puedan asistir a las actividades, porque, pues, entre más participemos, vamos a poder llegar, lograr esa meta. Claro que sí. Muy bien. Perfecto, pues, Evelyn, hasta aquí llegaría nuestra entrevista. Muchísimas gracias por platicarnos todo esto de las emisiones, también tus experiencias. Fue muy interesante conocer todo este tema para incitar a las demás personas a que se animen a esta experiencia, como tú decías, que a lo mejor les puede llegar a dar miedo, pero qué bueno que te animaste y muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias y tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes y compren. Compren, por favor, porque la gente de Rombec nos necesita. Sí, claro. Lo bueno que nos explique, que viene Evelyn a explicarnos el porqué de las misiones y hacia dónde va. Es lo bueno que, a lo mejor te venden una pluma por misiones, pero el hecho de que sepas a dónde va, el proceso que tienes que hacer para llegar hasta dónde va, le da mucho, mucho valor agregado a esa pluma, a esa pulsera. A lo que sea que te compre, a lo que sea que te vendan, a lo que sea que compres, le da un valor agregado muy, muy valioso. Y bueno, muchas gracias Evelyn. Mis queridos escuches, no se retiren, que esto apenas comienza. Esto es Radio La Salle. Atención emprendedores lazayistas. FEMPLA, la feria emprendedora lazayista, ya está aquí. Si tienes un proyecto innovador o un emprendimiento en marcha, esta es tu oportunidad para brillar. Aplica hoy mismo para ser parte de FEMPLA y mostrar tu talento ante toda la comunidad. Recuerda, la convocatoria está abierta, pero no te duermas. Tienes hasta el viernes 27 de septiembre. No dejes pasar esta oportunidad única de conectar, aprender y crecer. Y bienvenidos sean de nuevo, mis queridos escuchas. Ya extrañaba estar con ustedes, a pesar de que solo fue un minuto, pero la verdad sí lo extrañé. Ya tuvimos la primera entrevista del episodio de hoy. Sí estuvo cargada del lazayismo, ¿no? Muchos valores, la verdad nos explicaron muy bien acerca de las misiones, hacia dónde va dirigido. Pero faltan dos más, como ya saben. Entonces, la siguiente es un tema muy, muy importante que tenemos aquí nuestra invitada. Rocco, por favor, presenta un like. Como bien dices, ve Cris, es un tema muy, muy importante. Así que el día de hoy tenemos a Astrid González, quien nos estará platicando sobre el tema de la salud mental y nos proporcionará bastante información. Astrid, un placer. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, la verdad. Primero que nada. Rocco, por favor, haznos el honor de dictar la primera pregunta. Muy bien. Astrid, como primera pregunta tenemos, ¿por qué es importante dedicar un mes entero para la prevención del suicidio? Bueno, el suicidio yo creo que es un tema muy importante de abordar porque estamos viviendo una crisis, creo que después de pandemia vimos como el crecimiento que pues tuvo la importancia hacia la salud mental porque muchas personas pasamos diferentes situaciones, a lo mejor, pues que complicaron pues la existencia un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues hablar, darle visibilidad al tema va a ayudar mucho a romper el estigma que tenemos en base al suicidio o en general a la salud mental y nos va a permitir como pues dar un pasito más a que pues se puedan prevenir más de estos casos. Sí, lo que dices es que después de la pandemia hubo un incremento y hubo un incremento también sombra porque hubo mucha gente que realmente ni siquiera supo que estaba bajo uno de esos trastornos o problemas en cuanto a su salud mental. Como segunda pregunta, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo durante este mes? Bueno, algo que todos podemos hacer es compartir información. Claramente checando que la información sea verídica y confiable pero sí, yo creo que compartir información ayuda bastante ya que pues damos herramientas y damos recursos a las personas que a lo mejor lo están necesitando o a lo mejor una persona se lo va a poder compartir a otra y creo que es como una cadenita, es una conexión que pues nos va a ayudar mucho a prevenir o a ayudar a que los casos sean menos. Menos, claro, se van reduciendo. Y como acompañando la pregunta que ahorita se ve Cris, ¿qué recursos están disponibles para las personas que están luchando contra estos pensamientos o no solamente ellos sino también sus seres queridos? Bueno, aquí en México está la línea de la vida. El número es 800-911-2000 que pues en base a este dan como breves intervenciones para como disminuir el riesgo pero pues siempre están como los servicios de atención psicológica ya sea directamente con psicólogos o también existen diferentes grupos de apoyo y tanto bueno de lo que yo he investigado la verdad pues pueden ser desde personas que ya pasaron por eso como pues psicólogos o por ejemplo yo formo parte de un grupo de apoyo que se llama Motus y somos Motus que somos jóvenes ayudando a jóvenes Ok Entonces nuestra siguiente pregunta es ¿por qué es importante hablar abiertamente sobre la salud mental? Especialmente ahorita en la actualidad porque hay muchas personas que no a lo mejor no llegan a percatar esa ese pues estrés que llegan a manejar entonces ¿por qué es necesario? ¿por qué es tan importante hablarlo de manera abierta? Como les mencionaba creo que el estigma es bastante grande y pues sí o sea como el poder hablar el poder el poder realmente tener este espacio donde donde poder hablarlo de donde sacar información es bastante importante porque no ¿cómo te lo explico? Si ignoramos el problema ahí va a seguir y se va a hacer más grande si hablamos el problema si decimos ¿sabes que esto existe? y no desde como fomentarlo de alguna manera o sea pero sí decir la salud mental es o sea es un concepto que existe y es algo que tenemos que tratar pues si da como los recursos necesarios y a lo mejor da hasta la propia conciencia de que yo necesito apoyo yo necesito ayuda y desde ahí como actuar es que es un poquito el estigma de muchos años antes porque si es algo que existe es algo que siempre ha existido pero es un concepto al que se ha dado popularidad desde hace muy poco tiempo o sea realmente yo cuando era niño nunca crecí con ese concepto empecé a verlo ya cuando estaba saliendo de la prepa casi casi entonces no tiene mucho que se empezó a popularizar y a compartir este concepto entonces muchos venimos con la escuela de que no tienes ansiedad para no trabajar ¿sabes? y tampoco es como que culpa de las personas quienes nos educaron sino que así también crecieron entonces siento que hay ese tipo de espacios para que puedas externarlo y escuchar a alguien más que también pasó lo mismo o que puede entrar a lo mismo y que tú puedes decir ¿sabes qué? vas a caer en esto en esto en esto puedes hacer esto y tal esta es una muy buena opción ¿Turbo cómo dijiste que se llamaba? Motus Motus ¿qué hacen ellos? algo breve por ejemplo ahorita como nuestra actividad más como frecuente llegan a ser los conversatorios bueno Motus está conformado por staff y por voluntarios y lo que hacemos en esto son como tratar temas de salud mental y darle el espacio a los voluntarios para que ellos externen a lo mejor preguntas dudas o a lo mejor sentimientos que traían dentro pero no sabían dónde o cómo expresarlos y sí entonces es mucho de ayuda para jóvenes bueno y ahorita que hablamos de nuestra edad más o menos de este tipo de juventud las redes sociales ¿tú crees que puedan ser utilizadas tanto para crecer conciencia sobre la salud y también para difundir este información bueno también puede ser de doble filo ¿no? que también den información mala la respuesta corta es sí pero bueno como internet es un lugar muy grande y bastante peligroso y muchas veces como hay personas que tienen la buena voluntad de ayudar de compartir información hay personas que a lo mejor no saben completamente del tema del que están hablando y pueden compartir información a lo mejor no muy verídica y eso va a hacer que a lo mejor el estigma sea más grande o que haya o que los trastornos o que la salud mental en general sea percibida de diferentes maneras lo cual pues creo que hemos visto mucho ahorita en TikTok gente diciendo ay para diagnosticarte sobre esto o y así y luego ves el demás contenido y es contenido de ropa así que nada que ver nada más para los números y ahorita creo que estamos pasando por un momento donde la gente se está autodiagnosticando o está diagnosticando a otras personas y es de que pues es peligroso porque no sabes cómo a lo mejor ese diagnóstico que tú le estás dando a la persona le va a qué tanto va a pesar en la vida de tal y hablando del tema de redes sociales esa como todos sabemos y lo bien mencionas ahorita es un arma de doble filo entonces se toca el tema de la de la de la auto ¿cómo dijiste? auto medic no auto autodiagnóstico autodiagnóstico perdóname entonces no ¿hay alguna página algún lugar no que te haga todo tu diagnóstico obviamente pero que te brinda información o apoyo así de manera segura que no sé los que dices que pueden ser el lado negativo hay muchos lugares en internet donde sí comparten información verídica creo que es como cuestión de buscarlo y verdaderamente que sea un psicólogo un psiquiatra el que esté tras las páginas ok por ejemplo en Motus nosotros tenemos a un psicólogo a cargo él es el que checa todo nuestro contenido el que checa las preguntas que hacemos todo lo que hacemos publicamos de Motus pasa por como un filtro ok entonces bueno yo creo que como consejo para los quienes para los que nos escuchan para nuestros queridos escuchas es primero que nada que identifiquen los sitios las páginas las revistas que realmente son dedicadas 100% a psicología 100% a temas de salud mental y hay toda toda esta rama de temas para que identifiquen de donde viene la información verídica porque por ejemplo muchas marcas grandes dígase no voy a decir nombres pero revistas muy grandes páginas muy grandes realmente se encargan de subir contenido de noticias de contenido de tendencias y nunca están no están tan enterados del tema y solo cuando algo cuando hay un pico en ese tema o cuando pasa algo muy importante es cuando quieren salir a la luz con esa parte y pueden compartir información errónea ya que no son ni expertos ni tienen la la continuidad con ese tema entonces primero identifiquen de qué sitio van a tomar información para que después puedan divulgarla para que puedan saber que es de un sitio confiable y de una fuente muy buena Astrid muchas gracias por esta entrevista lastimosamente hemos llegado al final y ¿cómo te sentiste? bien nerviosa sí nada pero sube ¿no? aparte como mencionamos al principio del episodio el hecho de tocar el tema de la salud mental es muy importante también el hecho de tocar que le dedicamos un mes completo al tema del suicidio porque todos sabemos que es un tema delicado muy delicado sí entonces te agradecemos bastante que te hayas tomado el tiempo a pesar de que estuviste nervioso pues esperamos te hayas divertido a lo mejor ¿es tu primera experiencia en radio? sí bueno te esperamos te hayas divertido en tu primera experiencia de radio y te agradecemos mucho tu tiempo muchas gracias y también por darle el espacio necesario a la salud mental ya que pues todos necesitamos ese pequeño empujoncito para poder empezar a hablar de claro para meterte dentro de porque ya es algo de lo que todos tenemos pero no que todos quieren experimentar o aceptar tener entonces chicos nos vamos a un corte comercial no se vayan que esto es radio radio hasta allí sabías de nuestro departamento psicopedagógico te brinda asesoría y acompañamiento emocional y formativo contamos con atención personalizada por expertos en el área dispuestos a ayudarte encuentros en las aulas B17 B18 y B19 la Salle te acompaña y estamos de vuelta estamos listos para tocar el siguiente tema el cual es la inteligencia artificial en la educación y todo lo que esta conlleva para este último tema nos está acompañando el hermano Balán muchísimas gracias por acompañarnos y es un gusto tenerlo por acá muchas gracias a ustedes saludos a la audiencia y gracias por este espacio muy bien llegando a lo que es la primera pregunta ¿cómo definiría la inteligencia artificial en el contexto de la educación? ¿cuáles son cuál cree que usted que son las principales aplicaciones en el aula? muy interesante la pregunta yo visualizo que la inteligencia artificial debemos verlo como un área de oportunidad que evitemos verlo con miedo o con resistencia sino que lo veamos como un aliado como un soporte porque ello ayudará a que hagamos más óptimo algunos procesos dentro del ámbito educativo muy bien bueno aquí otra duda acerca de la inteligencia ¿cuáles son los principales beneficios que la inteligencia artificial puede aportarnos a la educación y cómo podría mejorar la experiencia bueno todo lo que conlleva el aprendizaje del estudiante? bien es buena la pregunta yo visualizo que un primer campo es el apoyo en el área de investigación creo que la inteligencia artificial nos va a brindar esos nuevos espacios para profundizar en temas de investigación que ahorita a lo mejor todavía no se han profundizado sobre temas y problemáticas que incluso en este momento no tienen respuesta pero también problemas que el día de mañana aún no visualizamos pero que van a estar presentes y ahí la inteligencia artificial creo que va a ser un buen aliado otro vendría siendo que va a favorecer el plasmado de ideas ya sea en imágenes o en video utilizando algunos modelos de inteligencia artificial porque a fin de cuentas sabemos que disculpen la parte de innovación y de desarrollo va a ser un aliado de la mano de aquellos de ustedes porque eso va a ser también algo que definitivamente va a estar muy cercano a ustedes como jóvenes para poder innovar en aquellas áreas en aquellas incluso situaciones donde al día de hoy todavía ni siquiera se haya planteado cómo poder abordarlo entonces creo que por un lado ahí también va a abordar como otro beneficio dando respuesta también a la pregunta me parece que va a favorecer también nuevos procesos de enseñanza aprendizaje pero sobre todo de evaluación me parece que a nivel educativo nos hemos quedado un poco rezagados en temas de evaluación y la inteligencia artificial va a brindar nuevos aportes sobre otras formas de evaluar por otro lado creo que también va a ayudar a favorecer nuevos procesos también de aprendizaje de enseñanza de aprendizaje y de evaluación sobre todo aquellos estudiantes que se quedan rezagados a nivel académico o a nivel de otras áreas porque a fin de cuentas la inteligencia artificial va a abrirnos nuevas puertas para poder encontrar nuevas soluciones y sobre todo que esos estudiantes que nos están quedando rezagados no lo sean y gracias a ello la inteligencia artificial nos va a ayudar otro aspecto también me parece que será el poder favorecer la personalización de temas de estudio para con los estudiantes y que ellos a su vez puedan profundizar ya de una forma más única o individual esas temáticas en donde están teniendo rezago los estudiantes muy bien y a su perspectiva ¿qué potenciales ve en la inteligencia artificial para que pueda personalizar la educación y que pueda atender las necesidades individuales estudiantiles? ok muy buena muy buena la pregunta yo visualizo primero el desarrollo de nuevas tecnologías adaptadas precisamente a esas necesidades que tienen los estudiantes al día de hoy y lo visualizo antes de tener esta intervención con ustedes hablando con un grupo visualizaba que hay estudiantes que si saben los temas saben los contenidos pero al momento de aplicar la evaluación resulta que entran en pánico en estrés se friquean creo que es una de las palabras especializan ok bien y entonces ahí es donde me pregunto ¿no podrá Javier Balán diseñar otro tipo de evaluación para esos estudiantes que si saben de los contenidos porque han estado en la clase y porque someterlos a lo mejor a un estándar nada más de evaluación cuando puede ser personalizado ahí es donde visualizo que la inteligencia artificial nos puede ayudar y de hecho así ha sido aplicando algunas técnicas de inteligencia artificial para con ello les favoreció aplicar de una forma diferente la evaluación ahorita se tocaba el tema de de los beneficios que brinda la inteligencia artificial ahora vamos al otro lado de la inteligencia artificial ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las instituciones educativas al implementar la inteligencia artificial? me parece que no solamente serán de las instituciones educativas me parece que es en general pero personalizando y atendiendo a su pregunta que es muy buena me parece que el principal desafío es la capacidad que tenemos que estar brindando primero a los principales actores que en este caso serán los docentes puesto que ellos tienen el know-how que luego van a compartir con los estudiantes segundo es capacitar precisamente a nuestros estudiantes para que ellos tengan a su vez elementos y herramientas pero si no lo hacemos primero con los docentes entonces corremos el riesgo de que se diluya como hay que utilizar la inteligencia artificial de una manera pertinente de una forma que sea segura pero que también sea responsable y esto bajo un marco de un uso ético y moral de la inteligencia artificial muy bien y como penúltima pregunta ¿qué herramientas o plataformas de inteligencia artificial considera usted más útiles para los educadores? gracias a la alianza que en la universidad de la silla laguna tenemos con google para educación me inclino ahorita en este momento por el modelo de inteligencia artificial de gemini de google ¿por qué? porque ellos nos han asegurado que la información que utilizamos en la versión de gemini versión educativa no es utilizado para entrenar el modelo de inteligencia artificial de ello a diferencia del modelo de gemini personal que tenemos en nuestras cuentas de gmail si es utilizado para poder entrenar al modelo de inteligencia artificial sin embargo este viene siendo precisamente un reto porque ahí entran también los otros modelos de inteligencia artificial como el de copilot de microsoft chat gtp entre otros como puede ser también mistral que es muy bueno tenemos también cloud de open eye que también es muy bueno este que hace colaboración perdón con open eye pero a fin de cuentas los modelos de inteligencia artificial nos pueden ayudar porque también si pasamos a los que son de ambiente gráfico podemos encontrar como un ideogram que es muy bueno a nivel de imagen también image 3 de google que acaba de liberar también su nuevo modelo de imagen es muy bueno tenemos un dalí que dalí es también de open eye para creación de imágenes pero también a nivel de video es impresionante lo que ha crecido la creación también de videos utilizando modelos de inteligencia artificial yo me quedaría con esos bueno si ha crecido tanto que a veces hay videos de inteligencia artificial que no te das cuenta hasta que lees la descripción que te dicen que es inteligencia artificial entonces si son muy buenos y la manera que ha evolucionado es impresionante y muy bien como última pregunta ¿cómo cree que evolucionará la relación entre los docentes y la inteligencia artificial a futuro y cuál cree que es el papel del docente en un entorno educativo que va haciendo cada vez más y más digital? muy interesante la pregunta yo lo visualizo en que cada vez se va a estar haciendo más delgada la línea en poder identificar respuestas que sean generadas por los modelos de inteligencia artificial y las respuestas que eneremos los seres humanos si hacemos caso a la última noticia de OpenAI sobre su último modelo que ha sacado o que ha lanzado al mercado es impresionante lo que está haciendo su modelo O1 donde ahora en vez de dar una respuesta inmediata hace una pausa y da una indicación ahí en base al prompt o a la pregunta que se le ha hecho para estar pensando lo que va a decir si lo podemos poner en esos términos pero es impresionante porque ahorita sobre todo está basado para el ambiente de investigación para entornos científicos en el área de matemáticas de ciencia y otro más ahorita similar que se me ha olvidado pero es impresionante el tipo de respuestas visualizando que ya puede dar respuestas a problemas matemáticos que los anteriores modelos de inteligencia artificial no podían dar y eso está siendo sorprendente porque se está acercando mucho a dar respuesta a estudiantes ya que se encuentra a un nivel de doctorado incluso en algunas pruebas que ha realizado los otros modelos de inteligencia artificial estaban brindando respuestas como si estuviéramos a un nivel de licenciatura o incluso de maestría pero este último modelo está impresionando mucho por el nivel de respuestas por el fundamento que también está dando las bases de referencia de donde obtiene también esas respuestas y eso ciertamente que nos da para poder pensar y reflexionar que va a suceder también el día de mañana con el rol de educador de ahí que la invitación desde el principio aprendamos a verlo como un aliado lo mismo en el caso de los estudiantes que el día de mañana pasarán ustedes es hacer profesionistas y donde necesitan también irse con la suficiente práctica con el know-how de cómo poder utilizar de una manera eficiente de una forma que sea efectiva para que ustedes tampoco le tengan miedo al uso de la inteligencia artificial que lo vean como un aliado que lo vean como un apoyo y sobre todo en un marco de nuevo de un uso ético moral y responsable de la inteligencia artificial muy bien hermano Balán pues les agradezco muchísimo que se ha tomado el tiempo de asistir a esta entrevista honestamente es un tema muy interesante el tema de hablar sobre la inteligencia artificial ya que como estudiantes recurrimos mucho a ella y esperamos que usted también haya disfrutado de este espacio claro que sí les agradezco mucho agradezco mucho a la audiencia también el espacio todo el staff que está también atrás de este momento y pues bueno seguimos en contacto muchas gracias gracias hermano no se vayan que cuando termina vamos a un un pequeño corte para anuncios eso es efectivamente mi buen socio no se vayan porque ya mero nos vamos y no queremos irnos sin despedirnos porque tenemos algo más claro que sí algo más no se vaya porque esto es radio radio la salí recicla de la manera correcta y haz la diferencia ¿tienes papel de oficina periódicos o revistas? no los tires a la basura depósitalos en el contenedor correcto reconecta se parte del cambio en la salida laguna estamos comprometidos con el cuidado de nuestra casa común únete a nuestra campaña reconecta y recicla tus botellas de PET de manera correcta muy bien ve Chris hasta aquí llega nuestro excelente y hermoso episodio de Radio La Salle nos unieron con demasiada información por ejemplo hablando del tema de la de la inteligencia artificial el tema de la salud mental y bueno son temas que son muy 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 valorados por la gente y ¿qué te parece? ¿cómo viste todo el episodio? la verdad me gustó mucho creo que hubo mucha información valiosa que se puede aplicar en nuestra vida de estudiantes y para cerrar bueno les deseamos a todos un muy bonito tranquilo y relajante fin de semana referente al tema de exámenes si estudien si intenten aprenderse lo más que puedan encuentren la manera en la que tengan la manera de aprenderse toda la teoría que necesitan para el examen pero hasta ahí creo que lo que como mencionó Astrita ahorita en nuestra vida de estudiantes hay muchas maneras de desarrollar estrés y no darnos cuenta entonces dense cuenta cuando ahí es suficiente una leída está bien dos, tres pero ya cuando llegas a estresarte demasiado hay que darle tantito frío justamente lo que mencionas el tema de exámenes que preocupa a muchas personas les genera mucho estrés y veanlo de esta manera si es un problema ese problema tiene alguna solución a lo mejor hay soluciones más complejas que otras pero de que el problema tiene solución tiene solución y si no tiene solución pues no tiene solución y no se preocupe busque la manera ocúpese y no se preocupe muy bien Rocco creo que es una buena reacción para cerrar el programa en general para los que ya lo escucharon pues no se los pierda ya les dejamos aquí nuestras redes sociales les recordamos que en Instagram nos encuentran como arroba la salla laguna y en Facebook nos pueden encontrar como Universidad La Salla Laguna muchas gracias por acompañarnos en este episodio mi nombre es Emiliano mi nombre es Rocco Ruiz y esto es Radio La Salla